Hola a todos, este video es de noticias y como siempre podrás encontrar las fuentes oficiales de estas noticias en la descripción del video. Empecemos con YouTube oficialmente reconoce que hay un problema en los informes de ingresos. Como ya varios usuarios han estado reportando aquí como en Team YouTube, desde hace unos días a varios no les está apareciendo los reportes de ingresos. Muy importante, no te preocupes, YouTube menciona que esto es un error estético, es decir, no es que no estés generando ingresos, es solamente que el Analytics no los está reportando, pero tus ingresos se siguen generando. Es decir, cuando vuelvan a recuperar esos datos, ellos aparecerán en tu Analytics. Si tú sigues este canal, ya sabrás que esto no es nuevo y cada cierto tiempo pasa. Los errores dentro de YouTube son habituales. YouTube no es una calculadora y comete muchos errores y seguirá cometiendo errores, por lo cual, de nuevo, no te preocupes. Volviendo a la noticia, YouTube como siempre no dice cuándo se suena el problema, pero por lo general y por experiencia de esos otros errores, esto puede demorar hasta una semana en volver y aparecerá por sí solo. Si consideras que es demasiado tiempo, mi gran recomendación es que te comuniques con YouTube. La segunda noticia, y más que la noticia, es que YouTube al fin muestra cómo se verá para activar los supers gracias de YouTube. Si no sabes qué es supers, aquí todo un video completo de ello. Pero para resumir, es como el super chat, pero para videos que no están en vivo. Y que tus usuarios podrán darte una propina. Bien, sabiendo eso, faltaba mostrar cómo activar. Para ello, en tu pestaña de monetización, en la parte de supers, a nosotros nos aparece de esta forma que no está activa. Pero a los que les aparece de forma activa, les aparecerá de esta forma. Diciendo que si estás, en tu caso, sí puede ser activada, claro, en tu idioma. Y en la parte solamente debes mover esto que dice supers y listo. Con eso, ya tendrás activo esta nueva forma de generar ingresos a través del botón supers. Y le aparecerá este botón a tus videos. De nuevo, decir, esto es una actualización que YouTube ha dicho que va a demorar su tiempo en implementarse. Por lo cual, no te desesperes ni preocupes si en tu caso demora algún tiempo. Es lo normal en YouTube. De nuevo, paciencia, esta era la noticia que les voy a compartirles y éxitos a todos.